Tenemos Lucas 15, 7 y 10 Allá tienen los textos, los vamos a leer también aquí Para facilitarle a aquellos que como yo, necesitan gafas No usen las gafas que usted quiera mirar hasta aquí Usted dirá, pero esa letra tan pequeñita, ahora es que más la necesito Alabado sea el Señor No está grande esto, pero a ver Lucas, ¿quién lo tiene entonces? Lucas 15, 7 Arrepentirme, alabanzas al Señor, cuando dan gloria a Dios A su nombre Miren ustedes que aquí hay un motivo que produce gozo, ¿cuál sería? La conversión de un pecador Porque a veces hermano, cuando una iglesia crece Yo he visto con indiferencia mucho cristiano Que en pleno momento de la invitación a aceptar a Cristo Son indiferentes O hablan con el uno, ríen con el otro O lo que es peor, se paran y se van Un momento tan solemne como es Ustedes sabían que en ese momento Una persona pasa de muerte a vida De la potestad de Satanás a la de Hijo de Dios Y como usted ya fue salvo, tranquilo No, eso se llama una ausencia de gozo La alegría que produce ver a veces un familiar Que uno sabe quién es Como el día que mi hermana la salvó el Señor Ese día yo lloré, hermano, hasta la medianoche Cuando la vi convertida genuina Cuando yo le vi que se pasaba la mano así Y le salía con las lágrimas y el sudor Todo ese colorete, esa pintura que se había echado Alabados al Señor Yo la vi a ella en ese ranchito donde vivíamos en Fortul Quemando toda esa ropa indecorosa Echándole querosén de un mechón de petróleo Que usábamos en el campo Y quemando eso Una señora Estela Le decía, Leo, no las quemes, regálemela Ella decía, nunca más Va a ser 35 años el próximo febrero Y nunca más Sea bendito el nombre de Jesús ¿Cuánto dan gloria al Señor? Eso se llama conversión Entonces yo indiferente Ay, qué bonito y nada más No, yo, aleluya, Dios te bendiga Porque ella me abrazó aquella noche ¿Sabes qué decía? Me quema, me quema, él es real Decía Me quema y apretaba el pecho y lloraba en el piso Dios le metió juego por dentro, hermano Bendito y alabado el Señor Dios salva, amados míos Dios transforma a los pecadores Y los que ya tuvimos experiencia Y sabemos de eso Uno se goza Entonces, ¿qué nos produce gozo? Eso, hermanos Amén Miren, 99 ya están salvos Pero hay uno Amén Dice que produce más gozo Óigame bien No, no, déjenme atrasito, hermano Por favor, no me lleve tan acelerado, por favor Os digo que así habrá más gozo En el cielo Mire, que no es gozo aquí solamente Es arriba Por un pecador que sé qué Que por 99 justos Que ya no necesitan experiencia Porque ya lo tuvieron Bendito y alabado sea el Señor De pronto en una revista de impacto Sale un pequeño artículo Que me pidió el hermano Lucho Mesa De la parábola del pastor perdido Allá en Perú Yo en la reunión de Ecuador De pastores le referí La parábola del pastor perdido Porque esta Es la de La del hijo perdido Y ahí está en Lucas 15 La de la moneda perdida Y la de la oveja perdida La moneda fue buscada Y la oveja también El hijo perdido No lo buscaron Usted busca en Lucas 15 Y verá que él tuvo que venir De su cuenta El papá no se pegó El viaje por allá Esta grande edad tiene Que venga Amén Y él vino Alabado sea el Señor Y yo le referí la parábola Del pastor perdido Porque la leía Hace muchos años En una revista cristiana Y dice que en un distrito Habían 100 pastores Que el La directiva de la misión Los contaba cada año En las convenciones El presbiterio Los contaba cada mes Y Dios los contaba Todos los días En cierta ocasión Hubo una convocación Y vinieron 99 pastores Pero faltó uno Y entonces dijeron Bueno ya llegará Está grande Pero pasaron Tres días y no vino Volvieron a reunirse Y empezaron Las conjeturas O estará rebelde O estará descarriado O estará En manos de otra Pues uno que opinó Otro dijo A lo mejor tiene plata Y ya no cree en necesitar Y todas esas especulaciones Que llueven Cuando algo se nota En la ausencia No solo a nivel de pastores A nivel de creyente Y de pronto No te estás paratirado En una clínica hermano Sin que nadie lo visite Hay que tener cuidado Para uno especular Amén Resulta y pasa Que el último día Adicinaron una comisión De búsqueda Para buscar el pastor perdido Y allá fueron A la aldea Donde vivía Y no estaba Un vecino dijo Yo lo vi subir Hace tantos días Por esa parte arriba Hacia la montaña Al páramo Es donde él siempre iba Y ellos empezaron A caminar Por allí A buscar Y por las huellas Que estaban casi borrosas Por la nieve Llegaron y lo encontraron Por allá En una cabañita arriba Pero lo encontraron Muerto Tieso Avisaron Las autoridades Fueron al levantamiento Y encontraron Estaba doblado Su biblia Estaba en su cara Y sus puños Crispados Y al examinar La biblia La encontraron Muy llena de sal Dedujeron ellos Los forenses Que esa sal Eran demasiadas lágrimas Que se habían derramado Sobre las páginas De esa biblia Al abrir sus manos Con mucho esfuerzo Porque ya estaban tiesa Encontraron Cientos de pequeños Papelitos Arrugados Al abrirlos Eran peticiones De oración Cientos de ellas Él murió Con los puños Así apretados Contra su biblia Clamando Y llorándole A Dios Intercediendo Los que lo acusaban Empezaron a sentir Cargos de conciencia Luego bajaron el cuerpo Y al llevarlo a necrosia Descubrieron Que su corazón Había colapsado Por unas presiones fuertes Que produce La decepción Y la soledad Fue el dictamen Forense hermanos O sea Se sintió tan solo Tan aislado Tan Sin que nadie Lo procurara Que su corazón Fue el mal Hasta que colapsó Y un infarto Fulminante Se lo llevó Cuando escribieron eso Y lo leyeron En el día del funeral Dicen que Todos los pastores Que lo habían Acusado Corrieron Al féretro A pedirle perdón Al cadáver Esa es la parábola Del pastor perdido Cuidado con ir a emitir Juicios prematuros No sea que usted Después descubra Que el otro no vino Es porque estaba Al borde de la muerte Y cuando llega Llega pálido Enfermo Hermano Gracias a Dios No me fui en esa oportunidad Santo es el Señor Aquí tenemos pues Un motivo Vamos atrás Ahora si hermano Cuanto tan gloria al Señor Aquí hay un motivo Que es la conversión De los pecadores El Salmo 102 Ahora si por favor Amado hermano Alfredo Dice El versículo 10 Aquí por favor Colóquenmelo también El versículo 10 De Lucas 15 Si me están oyendo Oigan le abro Ah ya le abro aquí Para que me oigan Amén Que dice el 10 Se fueron Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Dos veces En esta parábola Habla del gozo Que produce Y si se gozan Los ángeles Mire Este gozo Es delante De quienes Y los ángeles No han experimentado La salvación Como usted y yo Le quiero decir Que el apóstol Pedro Afirma Que en esta experiencia Anhelan mirar Los ángeles Los ángeles Que guardaron Su dignidad Están allá Los que pecaron Se volvieron demonios Dice primero De Pedro y Judas ¿Lo han leído? Amén De manera que un ángel No sabe lo que es Redención Por eso usted Los de la alabanza No diga Aquí están los ángeles Adorando con nosotros El ángel No adora la dimensión Que yo adoro Porque el ángel No sabe lo que es Redención Porque nunca Los que pecaron Ya fuera No tienen ninguna oportunidad Y los que conservaron Su dignidad No saben Por eso me sorprende Hermano Que lo toque ahí El ángel Gabriel con la punta Del ala ¿Sí? Y le diga Ala ¿Cómo es eso De ser redimido? Cuéntame Amén ¿Sí? Porque ¿Cómo es eso? Ellos no saben Esto es único De nosotros Los humanos Porque los agentes Espirituales de maldad Que son demonios No tienen esta oportunidad Por eso Como dijo el Padre Manuelito ¿Cómo no adorarlo? Bien decirlo A su nombre La gloria Entonces Ese motivo Nos produce gozo La conversión Hay otra causa En el Salmo 102 Ahora si vamos allá Gloria al Señor Aquí está Servir a Jehová Venir ante su presencia Miren las dos palabras Que son sinónimas de gozo ¿Cuáles son? Alegría Y regocijo Hay que venir a la casa de Jehová Con estas dos virtudes O con estas dos actitudes Con alegría Y con regocijo Alabanzos al nombre del Señor ¿Se goza usted De la presencia del Señor? Venir ante su presencia ¿Qué nos produce gozo? Estar en la presencia del Señor Por eso el Salmo 16 dice En tu presencia Hay Delicias a tu diestra Para siempre Me mostrarás la senda de la vida Y en tu presencia Hay Plenitud Aleluya Cuanto tan gloria al Señor Cuando un inconverso Le pretenda a usted Insinuar Diga Les decía algo mejor Que el gozo que Dios me dio Muéstelo Así fue como yo me sacudí De los amigos que tenía En mi temprana edad Porque como les he contado Yo no me convertí viejo Yo vine a Cristo A los 19 años De edad Estaba en esa poje O en esos espejismos Que uno de muchacho vive Pero tuve una experiencia con Dios Y yo le decía a los amigos Si usted tiene algo mejor Que lo que yo ahora tengo Muéstelo Porque eso que usted Vive Eso ya yo lo practiqué Yo lo conozco Saque algo mejorcito Lo retaba Amén Algo mejor Como no hay algo mejor Que mejor que la gracia salvadora De eso No se goza usted De ser perdonado O perdonada De ser guardado De tantas desventuras Que hay De ser conservado Hoy aquí con algunos Tenemos nuestros hijos allá O yo tengo aquí una Otra está allá de maestro Otra está por allá O sea yo aquí no tengo Bendigo al Señor Esas angustias Que algunos tienen Que mi hijo no llegó anoche Que quien sabe Donde amanecería Está la hora que hay por allá En esas ollas Papá buscando a los hijos Averiguando donde están Amén Aquí estamos bendiciendo al Señor A su nombre de la gloria Este motivo pues hermanos Es gozo y alegría Salmo 122 1 Por favor hermanito Alfredo Corra porque eso está bueno Alabe al Señor Mire yo me alegré Esta palabra de me goce Sería sinónimo Con quienes Con los que me decían Y hay dos puntos Que le decían Aleluya Levante su mano Y de gloria a Dios Si alegra usted De venir a la casa de Dios Este lugar es casa de Dios Porque desde que lo Lo adecuamos Es aquí para dar culto al Señor Casa de Dios Entonces un motivo Que produce gozo Es venir a la que Si hermanos Es que de verdad Saben que hasta Nuestros niños Hacen amistad Con los otros De aquí de la iglesia Y a mi me alegra Ver a ver a un niñito Con algunos Con su moralito Con su cuaderno Y yo digo Bendito sea tu nombre Aquí está Amén Aquí estamos previniendo A estos muchachos Se ha glorificado El nombre del Señor A su nombre de la gloria Ahí en Zipaquirá En un momento De las lesiones Separamos un poco Muchachos Sabe que el pastor Anunció Que la conferencia Era sobre Orientación Conyugal Y sexual Y todas esas conferencias Que dimos Y vinieron muchachos Hasta inconversos Y luego yo los Seleccioné Y pásenme aquí Y ellos se pasaron ahí Y algunos inconversos Hicieron decisión ¿Por qué? Porque ellos están Cansados y hastiados De lo que ven en la sociedad En la televisión Y en la pornografía Ellos querían saber Qué dice la Biblia Al respecto Qué tiene que decir Dios y opinar Sobre un tema Tan actual Y siempre Como es la sexualidad Y cuando les hablamos Con franqueza Algunos se quedaron Sorprendidos Hubo una niña Que parece que Tiene una vida Muy desordenada Ella es de Urabá Ella en el hotel Yo la invité Esa muchacha Trabaja ahí Y le hablé de Cristo Y la invité Y ella llegó Y ella hizo Decesión de fe Yo no sé No la esculté Porque eso no incumbe A mí La parte privada De cada persona Él la tiene Pero yo noté Que esa muchacha Yo percibí Por el espíritu Esa muchacha Tiene un pasado Moral Tal vez muy triste Esta pobre muchacha Tal vez ha sido objeto Ha sido La han visto Como cosa No como persona Y le ministramos Bendición Lloró mucho Entrego su vida Jesús Amén Y ahí quedaron De volver a la casa De Dios Porque es que En el templo No solamente se canta Y se alaba Se regocija uno Y se Se edifica En el Señor Un motivo pues El tercero Para gozarnos Es venir A la casa De Jehová Por favor papás Cuando tengan Sus niños El domingo No los traigan Maltratados Buévanse Miren Ahora que vamos A llegar tarde No va a soltar El pastor Inteligente Intercino De oreja Ay mamá Y se vienen Y no vienen Con gozo Vienen con amargura Y el niño También pasa Y dice Ahí es donde Me jalan la oreja Y me dieron Cocotazos No En el templo No se maltratan Los muchachos Por supuesto Tampoco en la casa Amén Si hay que corregirlo Se corrige Vamos hijos Con franqueza Vamos para el culto A dar al Dios Que nos bendice Y uno tiene que Tener argumentos Como padre Para persuadir a los hijos A traerlos a la iglesia Pero no a las malas Una hermana Dijo una vez Dijo yo de niña Iba siempre a culto O iba de la mano O iba de la oreja Pero iba Alabado sea el Señor No Yo quiero que los traigan De la mano ¿Oyeron? Afortunadamente No están aquí los niños Pero traiganlos De la mano No de la oreja Alabado sea el Señor En el nombre de Jesús Tercer motivo Aquí tenemos este Visitar Asistir Congregarnos Es un motivo De grande gozo El otro texto Que tengo es el Salmo No, no es el Salmo Es Juan Dieciséis Veinticuatro Miren aquí tan bonito Hasta ahora Nada habéis Pedido en mi nombre Pedid Y recibiréis Aleluya Cuántos dan gloria al Señor ¿Qué me produce gozo? Esa notica Miren aquí la tengo Que ya La niña Luisita Amén Le dieron salida De la clínica Y ayer regresó A la casa Con la ayuda de Dios ¿Se da cuenta? Fuimos allá Pedimos con la mano Rosita Y Dios nos escuchó Entonces eso me produce gozo ¿A usted le produce gozo Cuando oye un testimonio aquí? A su nombre La gloria Dios Hermanos míos Nos escucha Un motivo Que nos produce gozo Es ser escuchadas Nuestras oraciones Ser respondidos Por Dios La respuesta De Dios Para abreviar Nos produce gozo Y alegría Miren que vamos sumando Motivos para adorar Y bendecir al Señor Los que no encuentran Palabra para decirle Adiós en la silla Hay muchísimo Por lo cual Mucho A veces uno oye Unos poquitos orando Esta mañana Yo entré por ahí Estaba en alguna Consejería Y reunión ahí En la oficina Como casi siempre Y uno oye Unos aquí Que calaman Y que se revientan Y otros tan pasivos Y yo digo Este no tiene Ninguna razón Para adorar No tiene motivos Para venir a llorar Delante de la presencia Del Señor Tal vez tiene La nevera llena Y está ya bendecido Económicamente Pero por dentro No hay una sed De un alma Que lo lleve a aclamar A suplicar Misericordia Hermanos Uno debe venir Con esa actitud Al Señor A la iglesia Y sabe que eso Contagia a otro Pablo dice en Corintios Dice si a esta congregación Dentra a otro Y ve que todos Adoran Que bendicen No se postrará Y reconocerá Que Dios está En medio vuestro Pero si de pronto Llega uno Encuentra algo Desorden En esa situación Puede durar Y decir Aquí que es lo que pasa La oración Hermanos Convence Persuade Además de traer La bendición del Señor Alabanzas a Dios Otro motivo Vamos avanzando Porque esto está bueno Cuanto dan gloria al Señor La respuesta A nuestros Ruegos O peticiones Etcétera Primera de Pedro 4.13 Vamos aquí Aleluya Gloria al Señor Escúchelo que larguito Si no Gozaos Por cuanto sois Participantes Oiga este motivo Que a algunos Les produce mucho gozo Tenía que citarlo Amén Por tanto Si no gozaos Por cuanto sois Que La palabra Participar Es ser parte De Alguien lo ilustró De esta manera Y usted prepara Unos Unos huevos Con jamón Con jamón Allí hay dos Integrantes La gallina Y el cerdo Si el jamón Si el jamón Es de Es de cerdo Si es de pavo O del animal Que sea La gallina Lo que es Es un aportante Pero el cerdo Es participante Si se le da risa A la hermana Porque es que es así Para poder producir El jamón Tienen que matar El marrano Mientras que la gallina Pone su huevito Ella participa Ella dice Yo sigo Tengan el huevo Y a mi me dejan en paz Pero el cerdo Si tiene que Amén Y ya sabe Que en la vida cristiana Hay muchos Que son participantes ¿Me hago entender? Aquí está mi viernes Y mi ofrenda Y lo demás Pero hay otros Que estamos Integrados ahí Y somos los que Morimos a nuestros Delitos y pecados A nuestros intereses Personales y egoístas Esta es la palabra Que usa el apóstol Dice Que somos participantes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os goce Esto no es de mucho gozo Está hablando De tribulaciones De padecimientos Cuando usted padece Se goza Porque es la escuela De Dios Sepa que el cristianismo Moderno Hoy ausentó esto Creen que Que el padecimiento No es parte De la vida cristiana Pero es un proceso Ninguno se forma A menos que uno Tenga padecimientos Internos O externos Se lo digo Acepta el padecimiento Como parte Del proyecto De Dios Con su vida Es parte La Biblia dice Que Jesús Por lo que padeció Aprendió la obediencia O sea Ese aprendizaje De Jesús Fue a base De angustia Por eso En la cruz Dijo Padre ¿Por qué me has Desamparado? Muchas veces Jesús Pasó por Todas las tribulaciones Usted lo encuentra En Hebreos Dice Que Jesús fue tentado En todo Según nuestra semejanza A él también Le robaron Amén Muchos muebles Que mandó a hacer Seguramente Porque era carpintero Si le quedaron De viento Le llevaron un saldito Y entregó la ventana A la puerta A la del comedor Y resulta Que no le pagaron El resto Yo me imagino Por allá buscando El deudor Y el deudor Escondiéndose Así como nos ha pasado Algunos ¿Cierto? Amén A mí me ha pasado Como pastor Le doy una ofrendita A mi hermano Y lloran Y después No lo vuelve uno a ver Si a mí A mí me han robado Gente que convive Lagrimitas Y pone una carita así Eso es parte Del padecimiento Alabados al Señor Porque uno no se goza Que le saquen prestado Y no le paguen Alabados al Señor Aquí tenemos pues Hermanos Que hay padecimientos De todo tipo Hay físicos Hay familiares Hay psicológicos Hay emocionales Dicen amén Ayer yo le preguntaba A las damas allá A las damas Hicieron el programa Allá en Danubia Azul Una iglesia muy bonita Que tenemos al pie De la picota En la parte sur de Bogotá Y es un templo hermoso De cuatrocientos Y pico metros cuadrados Y ahí digamos Como setecientos personas Y yo les dije Pásenme papelitos De lo que no les gusta A usted Que su marido les diga Y empiezan a pasar papelitos Y empiezan a leerle Igual después El premito Lo lea aquí hermana Y ella apenas Apretaba las muelas Y volvía Había otra Y yo la miraba Y tenga Y tenga Y yo dije ¿Por qué esta hermana No está gozosa? Alabados al Señor Porque ella se identificaba Con las que estaban En angustia Ahí estaban En medio del culto Mujeres que el marido Le dice que no sirve Ni para taco de escopeta Que agradezca Que se lo consiguió A él Amén Una dijo Ahí escribió Jocosamente Dijo Uno se casa Con un galán Y después se vuelve Un galón Amén Alabado el nombre Del Señor Y sí que es cierto Cierto que sí hermano Como dice No se rían De a mucho Los que la ven Alla gorditas Porque también Otra dice Me ofende Que me llame gorda Y fea Me ofende Que me enrostre Los favores Las cositas Que me da Me ofende Que me diga Cosas así Términos Me ofende Que me comparen Con otras Escribieron algunas Claro cierto que sí Hermana Dice claro que sí Ella hubiera estado Hubiera dicho amén Tres veces A esa Es que es ofensivo Eso es lo que padecen ellas Pero también Yo dije Si diéramos parte A los caballeros Y que trajeran papelitos También hay más de uno Aquí que pasaría Porque hay padecimientos Internos Que no se expresan Pero que están Allá adentro Y aquí Es así o no Ese hijo ingrato Que después le importa Más la novia Que usted hermana Y a algunos Se lo han dicho Y yo con ella Soy más feliz Con usted Y que Y me largo De aquí Etcétera Hay hermanos De eso pudiéramos Hablar mucho Pero miren Los padecimientos Como proceso Formativo En la vida cristiana Sentimentales Económicos Familiares De salud De ingratitud Del hijo De la esposa Todo eso se pasa En esta tierra Nadie me venga A decir a mí Que el cristianismo Es una vida Color de rosa Y que usted camina Sobre tapete rojo No hay veces Que hay que caminar Sobre espinas Y bien difíciles A veces hay comidita Y hermano Una vez una señora Después de un culto Nos fuimos a comer Allá en Cúcuta En Villa Rosario Y llegamos a un Buenos Aires A esa hora Ya eran como Las diez y media De la noche Y cuando trajeron El pollito Y fuimos a A orar por ello Ella se puso a orar Y de pronto Soltó a llorar Y corrió el platico Ese estaba el pollito Para pasar cada uno Su porción Yo le dije Hermana ¿Por qué llora? Dijo No soy capaz De comer pastor Porque a esta hora Tengo una hija De dieta Que apenas tiene Cinco días De nacido el bebé Y por allá está En la casa De los suegros Humillada Y saber que Si le llevo Mi porción de pollo El sinvergüenza Ese papá De la bebé Llega y se traga Esta porción Y no le da De comer a ella Entonces ¿Cómo me va a bajar Bien esta comida Pastor? Si yo sé Que tengo una hija De dieciséis años Que no tiene Que comer ahora Y para yo ir Tengo que ir Yo y estarme ahí Porque ese Trabajaba miserable Amén Uy Dios mío Esa señora Empezó a decirlo Sabe que nos iba Dañando A todos El rato Terminamos empacando Eso en un papel Aluminio Y lo llevamos todos Porque es que Nos transmitió Los padecimientos Mi hermano Que hay veces Que uno ve por fuera Y solamente sabe Amén Piense usted Imagínese Una niña De dieciséis años De colegio Se deja embarazarse Loca Y arranca Por ahí a dar guerra Y luego viene el bebé Y el papá Y el papá Obviamente no la puede Tener en la casa Se la lleva A poner los suegros Y ahora de mar A ganar Lo humillan Y el noviecito Pendiente Ya dice Ya le ha llevado Comida Y siempre Voy y le encuentro Llorando Porque se la comió Él Que futuro Tiene una pobre Muchacha de dieta Con cinco o siete días Y un corrompido Marido Tragándose Lo que le llevan A ella Uy es que Para uno Casi echarse La señal De la santa cruz ¿Cierto? Que cosa tan vergonzosa Eso padece A cualquier mamá Y que me dice Del papá También ahí Hermano Empacamos todo Y Dios le bendiga Yo me lleve Para el hotel Esa porcióncita Allá Sabe que yo Me fui a hablar Y me ponía Yo decía Me acordaba otra vez Y me imaginaba La escena Allá está El tragandado Ese que la hermana Describió allí Comiéndose La porción De su mujer Y del bebé Porque a través De ese nutriente Le transmite A través de la leche materna Pero era un muchacho De 18 años ¿Cómo no va a estar En angustia En padecimiento De una mamá Así? Hermanas Por eso es que Hay motivos Para orar Los que tenemos Hijos que temen A Dios No se Miren No un baloto Ni lotería Sino toda la bendición Del Dios del cielo Sea bendito Su nombre Jóvenes Si usted teme A Dios Usted tiene motivos Para darle gloria Al Señor Cada vez En los padecimientos Para usted Son otros Es aquello Donde no le dejan Hacer lo que usted quiere Y usted padece Dice Dice Dicen eso demasiado Porque su mamá Le pone barreras El papá también Y usted cree Que eso es un padecimiento Es un padecimiento Pero en la carne Ese no es El que habla aquí Entonces nos gozamos Y miren que aparece Dos veces La palabra gozo Gozaos Y aquí dice Gozáis Dos veces Habla en este texto Alámen al Señor Por favor Entonces ahí está Esa otra causa Aquí está en Mateo 25-21 Otra razón Que nos produce gozo ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Cuánto le dan a Dios? Gracias por las pruebas De pronto usted queda Sin trabajo temporalmente Es para que venga A ayunar y a orar Sí porque está tan saturado Que no hay cada tiempo Entonces dice Corte aquí Y corte aquí Y aclamarse Dijo mi hijito Amén Sí porque es que Dios Sabe manejarnos a nosotros Alabado su nombre Y su Señor le dijo Oiga lo que le dijeron a este Cuando lo llamaron a cuentas Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra donde Noten que no dice Entra en el palacio Entra en el Aquí en las mansiones Que también hablan En Juan de esto Sino en el gozo De tu Señor Entra en el gozo O sea un estado Permanente de alegría Los que saben La satisfacción Que produce el deber cumplido Saben que adentro Produce gozo Así nadie se lo reconozca Por dentro Cuando uno cumple Con sus deberes Uno siente una sensación De paz interior Amén hermanos Cuando usted vence Tentaciones Y a nadie se lo dice Pero se lo dice al Señor Y Dios le da la victoria Adentro Usted se viene al culto Y dice Gracias Señor A la inversa Cuando se sucumbe A la tentación Vienen las personas Con cargos de conciencia Y remordimientos Es así o no Este Que produce gozo Hermano En la fidelidad Buen siervo Y fiel Y mire que este fue Fiel Sobre Sobre poco Porque la fidelidad No se mide por la cantidad Sino por lo mismo Por la fidelidad El que es fiel En lo poco También lo es En lo mucho Dice la palabra ¿Lo han leído? Entra en el gozo Entonces la fidelidad El servir al Señor Produce gozo ¿Produce qué? A ver Los de arriba ¿Produce qué hermanos? Allá están gozo Miren Que si están pendientes Ellos de esa pantallita Dios los bendiga Alabanzas al Señor Continúo Porque esto está bueno Porque esto está bueno Y hay que Hay que Hay que Curarlo O sea El El servir al Señor O el La fidelidad Etcétera Hechos 20-24 Aquí hay otra causa Que llena de gozo A la persona Que la Que la experimenta Hechos 20-24 Pero de ninguna cosa Hago caso Aquí está hablando Un apóstol Ni estimo preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera ¿Con qué? Pastores Ayúdenos a orar Para que Yo hoy esta mañana El hermano Ya ha sido orando Por los pastores Que bueno Sepa que Nosotros los pastores Terminamos la carrera Con gozo O sin gozo Pero la terminamos Yo les enseñaba A los pastores Uno en esta carrera No es eterno Nadie lo es Amén hermanos Nadie es eterno En el mundo Creo que dijo Para allá Un 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 mexicano Alabado en nombre del Señor Nadie lo es Hermano Y que bueno Uno poder terminar Con gozo Sabe que un pastor Por allá En el sur del país Me dijo una vez Me dijo Mire pastor Yo ya estoy viejo Mis hijos ya los eduqué Yo logré hacer unos ahorritos Y me compré Una casita en Neiva Y además Fague mi pensioncita Yo me hago a un lado Pastor Yo ya tengo 70 años Le hice con mucho esfuerzo Pero ya me volví repetitivo Monótono Calzón Que bueno Que haya reconocido eso Porque hay quienes No lo reconocen Amén Dijo yo La gente Quiere oír un predicador Más joven Y yo ya no tengo Esas energías Así que hermano Manten un pastor Que gozo Porque hay unos que son viejitos Así que no pasa Ni el agüita Todavía agarrado Del pulpito Porque creen Que se puede morir de hambre Porque nunca pagaron Una pensión Nunca previnieron El futuro hermanos Pensionadita Hágase idea Que le toca más lejitos Alabados al Señor Pero siempre he pensado Que uno llega al momento Cuando uno no es capaz De esto Y se los digo aquí En secreto A vos y por internet Uno hace cuentas Y con este ritmo Que llevamos Uno se desgasta Muy ligero Amén hermanos Pero que se desgaste Con la satisfacción Del deber cumplido Porque hay algunos Que se desgastaron Pecando Respondiendo demandas Por inexistencia alimentaria Amén Se desgastan Trasnochando en el pecado En la borrachera En el adulterio No El Señor los guarde Miren que este predicador Este pastor Este misionero Dijo Yo quiero terminar mi carrera Aleluya Y sabe que la terminó Usted encuentra a Timoteo Como le escribe A este hombre Y le dice He terminado mi carrera He peleado A la buena batalla He guardado A la fe Ustedes a nivel De cristianos Porque ustedes Aquí vienen De diversas congregaciones Del movimiento Otro de otras Ustedes han conocido Mucha gente Aquí en Bucaramanga En Santander Onde esté Que empezaron Con usted La vida cristiana Que usted los conoció En plena En la plena Carrera Iban en el pelotón Cierto Punteros Se fueron quedando Y quedando Algunos se pincharon Otros se fueron a botes Amén Otros como Nairo Quintana Abandonaron la carrera Por accidente Yo estaba leyendo Yo en internet Estos días Alabados al Señor Si porque es un colombiano Y yo dije Si le va bien a ese muchacho Pues por lo menos Le hace uno sentir Un cierto Como cierta Satisfacción De ser colombiano Pero honestamente Como ciudadano Me entriste así Cuando dijeron por ahí Y ve este No era puntero Y que Pues se asidentó El muchacho Para la clínica Sabe que en la vida cristiana Hay gente que se asidenta Santo es Dios Dios nos guarde Y usted conoce Varios asidentados Algunos se recuperan Y vuelven Con la muletica De rastro Aunque sean sillita De rueda Vuelven Pero hay otros Pero hay otros Que nunca regresan Las lesiones Fueron tan graves Y no terminan La carrera Con gozo Por eso Corred de tal manera Que obtengáis el triunfo A su nombre A su nombre Gloria Que usted pueda mirar Visualizar la meta De llegar Y decir Señor Allá está la línea Llegar en tu nombre Y que uno pueda cruzarla Es tan bonito De despedir a una persona Que cruza la meta Mi primer pastor Que era de Capitanejo Santander Esa forma Como se despidió De esta tierra A mi no se me olvida Apretaba la mano Y me decía No tema Decirle al Señor Que venga a recogerme Y me dijo Hace 24 años Eso fue en noviembre Del 2002 Yo lo haré Y lo entregue a usted En la mano del Señor Y Dios me escuchó Dígale que venga A recogerme Que estoy listo No tengo resentimientos Ni amarguras No tuve una iglesia Mayor de 30 miembros Nunca me creció la iglesia Hasta ese fue El máximo número Pero tengo la paz De Jesús Anhelo sus mansiones Su presencia Me decía Oh si el viniera En esta hora Y me aparetaba la mano Dígale que venga Que me recoja Yo quiero estar con el Me decía Y yo le miraba A los ojos así Hermanos Con esa firmeza Porque una cosa Es hablar aquí Con buena corbatica Y con buena comida Y almuerzo por ahí Por el templo Que haya De alguna cosita ahí Y otra cosa Estar tirado En una cama Con un cáncer De próstata terminal Con una fiebre A cuarenta y tantos grados Allí apreté su mano Y dije Señor aquí está Este siervo Recógelo por favor Y él me apretaba la mano Y yo entré A los ojos Y decía Amén Amén Te espero Señor Uy cuando yo Caminé a esa puerta Después que aflojé su mano Y me paré en la puerta Y yo sabía Y vuelvo yo a mirar Aquí sabía Que era la última vez Que vería con vida Ese varón Que fue un hombre de Dios Un campesino Santo y recto Nunca Segundo García Fue cuestionado En lo moral Jamás se quedó Con un ladrillo De nadie del templo Allá en un pueblo Llamado Turmequé Ese hombre llevaba Las convenciones Canastados de Almohábanas Pro templo Y construyó un templo El último Lo hizo allá En ese municipio Llamado Turmequé En Boyacá Y llevaba esos canastados Hermanos con la esposa Ese fue el hombre Que me dio un ejemplo Cuando yo miro para allá Me estaba mirando Y se me grabó esa mirada Llena de lágrimas De gratitud Me hizo así Y luego me hizo Que para arriba Alabados al Señor Al día siguiente Por la noche Y Dalí respondió Esa llamada Cuando la esposa Y ella le pregunta ¿A qué horas? Hace 10 minutos Y le digo yo Hermano segundo Ella me dijo Se fue para allá Así mueren los hombres Que terminan con gozo Su carrera El hipócrita El tramposo El apóstata Hermanos El malo en la iglesia No puede terminar con gozo No puede Es que es un producto De una bendición De una comunión íntima Con Dios De una sinceridad espiritual Alabe a Dios hermano Mire Servir a Cristo cuesta Pero no servir Le cuesta más Alabanzas al Señor Este es el motivo Que nos produce gozo Es ser fieles hermano Y esperar El día que toque La trompeta Y decir Eme aquí Señor ¿Cuántos esperan Ese momento glorioso? Porque nos llegará A todos nos llegará El momento Cuando nos diga Da cuenta De tu mayordomía Aleluya Cuántos alaban Su nombre poderoso Que gozo Servir al Señor Hermano Es verdad Que cuesta Hay vituperio Hay escarnio Y no solo hablando Del púlpito Está hablando Hasta de allá Usted se pone A vender unas empanaditas Y no deja Las que dice Uy esto quedó Tan feo Tan simple Le ponen todos Sus perros Ustedes saben Las que venden Este jugo hoy No está bueno Como el que hizo La hermana fulana Y le lanzan A usted sátiras Usted tranquila Diga tranquila Hermanita Si usted no quiere Ore para que otro Venga y le guste Amén Dígale cualquier cosa Alabados al Señor Si usted va a cantar Un coro general Coro que yo quede cantar Mire Aún dentro de la iglesia Hay tribulaciones Y situaciones No crean que es allá afuera Solamente dentro Uno se encuentra Con personas complicadas No haga caso Siga adelante Pablo dijo No hago caso de nada Con tal de que termine Le voy a leer el texto total Miren lo lindo que dice Pero de ninguna cosa Hago caso Atrás están las causas Si no Ven Ni estimo Preciosa mi vida Para mi mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibe el Señor Jesús Para dar testimonio Del Evangelio De la gracia de Dios Servir con regocijo Es una experiencia linda Barrer el templo Con alegría Cualquier cosa Que haya que hacer Todo con gozo Para que terminemos Llenos de bendición Alabanzas a Dios Vamos a terminar Porque aquí hay Unas preguntitas De evaluación Amén Disfruta usted Del verdadero gozo De la salvación Si o no Aquí hay un espaciosito Para llegar Usted escribiría aquí Si Sabe que es esto Que quiere decir Gozo de la salvación Que sería eso Hermana La llana Amén Ese sentir De la seguridad Interna Saben que esta paz Que Dios nos da Que sobrepasa Todo entendimiento Así dice Pablo ¿Cierto? O sea que está Más arriba del intelecto Es una paz Producto de la De la sinceridad Interna Hermanos Poder mirar usted A todo el mundo A los ojos Andar por esta ciudad Por donde sea Sin ningún temor Sin tener que ponerse Gafas oscuras Los que tenemos Un carrito No necesitamos Ponerle plástico Polarizado a eso Ni subir los vidrios Para que no nos vean Usted puede andar El centro El sur El norte Deucaramanga Que es donde esté Usted está tranquilo Porque a nadie Le debe nada Dicen amén Yo le decía A los esposos Estos días Tener una sola esposa A veces el diablo Los creen Ticuados Pero andar con ella Sabiendo que usted A nadie se la quitó Que ningún hombre Parecido con cachuchas Y que será Que él es de esta Amén Porque algunos Que ven sombra O de que era Porque huye limpio Sin que nadie Lo persiga Eso dice la Biblia El tener adentro La sensación de paz Bendito el nombre de Jesús Cuanto da gloria al Señor Es algo muy bonito hermanos Esto produce un gozo Pedro lo dijo Inefable y glorioso Que usted se sentó A su mesa Y ora por ese alimento Y sabe que ese pan Se lo ganó limpiamente Que usted mira Para arriba El techo de su casa Se ha arrendado Como sea Usted dice Me provees Para pagar el arriendo de esto ¿Verdad hermanos? No se la quité a nadie Si tiene un lotecito No hizo trampa con él No se lo ganó En un baloto Lo sudó Sabe que la buena actitud Genera interna Una sensación de seguridad A su nombre gloria Que usted jovencita Cuando tenga su novio Legalmente Pastor le presento Mi futuro Yo lo bendiga Mucho gusto Que la ven charlando Con él A esos dos se van a casar Luego el matrimonio aquí Tan lindo eso Pero cuando es clandestino Y secreto Por ahí en oscuro Con cuestionamientos Adentro no hay la paz Que debía haber Mi hermano La paz No es un asunto mágico Es el producto De una serie De comportamientos Y conductas Jesús dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Y la paz y el gozo Que lo veremos después La paz Están asociados Dicen amén Nosotros no predicamos paz La vivimos Nosotros podemos perdonar A quien nos ofende ¿Es así o no es así hermano? Si No puede Dios lo bendiga Mire aquí Ustedes recordarán algunos Cuando hace unos años Aquí abajo en la iglesia Cuando este pastor Estaba con nosotros Yo vine a dar un matrimonio Y hacer un matrimonio De una hermana Yasmín Que está por ahí En Eiva Yo vine ahí Ahí en esa recesión Se acercó un hombre Que antes se reunía En la 43 Y me llamó al parqueadero Y me dijo Hermano Hernado Discúlpeme Yo llegué a tener conceptos Equivocados suyos Y estaba cargado De mi conciencia Y yo quiero hoy Pedirle perdón Hermano Hernado Me dio la mano Y me abrazó Y yo le dije Yo no lo conozco Pero a mí me perjuiciaron En contra suya Y aquí yo he venido A decirle Hermano Yo necesito descargar esto No sé si me reúna En esta misión O en otra Pero yo necesito la paz Y me apretó sinceramente Y aquel hombre Yo sentí Que quedó descargado De esa angustia Tan feo Que es un andar Con temores Con sobresaltos Con miedo de encontrarme Con él O con ella Y que ¿A dónde estará? No Tan bonito que es tener Esto el gozo A su nombre la gloria Miren más Yo quiero que veamos aquí En este manualito Describa En sus propias palabras Esta frase Está en el Salmo 51-12 Óiganlo como David escribió Búsqueme hermano Por favor en el Salmo 51-12 Mientras ustedes alaban al Señor Él vive para siempre Gloria a su nombre Miren Vuelveme El gozo De tu salvación Vuelveme En este momento Está hablando aquí Un hombre Que no lo tenía Lo había perdido Ustedes saben la historia Él cantaba Y adoraba Miren En la alabanza Que David entonaba Ahuyentaba a los demonios Que atormentaban a Saúl Lo dice la Biblia Era cuando Él estaba en esa angustia Mandaban a traer Al dulce cantor de Israel Así fue llamado David Y él entonaba el arpa Y empezaba Y dice que Saúl Sentía paz Miren una persona Con gozo Cuando entona Y adora al Señor Inspira Dicen amén Cuanto tan gloria al Señor Ese era David Pero resulta Que se equivoca Cae en pecado Manda matar El marido de esa señora Cosa grave Pues obviamente El gozo de la salvación Se fue de él Amén En iglesia Aquí lo vemos Usted clamando En el Salmo 51 Vuelveme eso Miren El que ha tenido El gozo genuino Sabe que nunca Lo experimenta afuera Dicen amén Miren Un descarriado Que alguna vez El juez cristiano Genuino Nunca Nunca tendrá paz Adentro Sea bendito El nombre del Señor Nunca Afuera de la iglesia Hermano Él siempre Allá En Segovia Les conté De un hombre Que duró 22 años Descarriado Después de ser Un pastor eficiente Y varias veces Yo fui Le mandé salud Y dije Venga Díganle que busque a Dios No Cuando una vez fui A Segovia Es un pueblo Extraño Segovia Parece un pueblo Del oeste Mexicano Ese de Estados Unidos Es un pueblo Minero Allá está la mina Más antigua de oro En Colombia Tiene más de 160 años De estar siendo explotada Tiene socavones Hasta 13 kilómetros De fondo Allá han metido Grúas Y allá hay cargadoras Abajo Yo bajé En un ascensor Hasta por allá Como hasta 7 kilómetros Y dije No Yo no tengo más nada Que bajar de aquí Y ahí pago Lo que tiene que haber Es el infierno Amén Y le dije Al hermano Que me autorizó La entrada Y que iba conmigo Y yo le dije Vamos para arriba otra vez Y esperamos el ascensor De regreso Pero quería meterme por allá Y a mí me gusta ser curioso Pero hasta allá Ya no bajé Es que es terrible Y ese pueblo Produce oro Y es música De carrilera Un desorden Terrible Es un pueblo De prostitución De vicio De marihuana Donde haya plata Eso cae mano La gente Así Vendedores Cacharro Por todos lados Uy que ruido A todas las horas A las 6 de la mañana Ya hay rocolas En la calle Porque es un pueblo Paisa Pero con cultura Costeña Y a costeña le gusta Y sacan el bájole Amén Y terrible Y en ese pueblo Ese hombre se nos apartó De Dios Y allí yo le mandaba Decir Dígale fulano Que venga No vino Y la última vez En septiembre Ahora en este mes Hace 4 años Yo volví allá Y yo recuerdo Un pastor Que llegó en una moto Muy bonita Una moto grande Con el plástico ese En el asiento Estrenándola Y yo le dije ¿Usted qué hace Si no es de esta zona? Dijo es que yo soy Hijo espiritual De ese pastor Descarriado Que está aquí Y me conseguí El teléfono de él Y lo llamé Y le dije Viejo sinvergüenza Degenerado Que predicaste la verdad Y me salvó Jesucristo A través de tu mensaje Acordate Que yo me rendía A los pies de Cristo Por su mensaje Y ahora descarriado Y yo en el ministerio Ganándome las almas Y vos andando En tremenda camioneta Blindada Y con escolta Y yo tirando pedales En este calor Ganándome las almas ¿Por qué no haces Una cosa de tanto dinero Regálame una moto Para yo ganar gente Para Cristo? Y le dijo Pues venga Si se la regalo Y llegó ese gobierno El día antes Y le dijo Vaya hasta el almacén Y búsquela Que le guste Y dijo Y yo Es la más cara 14 millones 200 Dijo Pégame yo se ve Para ir a coger Una 80 Y que ese hombre Con tanto dinero Millones hermanos Que tenía Yo le dije ¿Por qué no le pidió Un carro? Dijo Pues tonto que fui Pero yo vendo esta Y me compro un carro Amén Y esa motota Hermano Yo me le monté Una vuelta Uy eso es una Una nave Le dije Díganle al viejo Que Cristo lo ama Me dijo Ya le dije Y me dijo No quiero saber Nada De evangelio Ni nada Ese hombre Con sus hijos Habían tomado Todo el poder Del pueblo Ellos influían En todo Todas las instituciones Ponían alcaldes Ponían concejales Que no hacían Construyeron Y aprovechando el poder Hicieron la fiesta De la Virgen del Carmen En el mes de julio Y trajeron Buses llenos Y el ídolo En procesión Lo llevaron Gente que fue pastor Él y el hijo Terrible Pero como le gustó A la gente Metieron en diciembre De ese año Metieron la fiesta Del orgullo gay Que fue peor Me dijo Ese hombre Me dijo Traje 10 busados De homosexuales De Medellín Y cerraron El parquecito Y trajeron A Ricky Martin Desde Puerto Rico Donde esté Le pagaron El vuelo Charter Todo Y lo trajeron Y armaron Terrible fiesta Inmunda Y un descarriado De esos que También sirvió Al Señor Y conoció a Cristo No aguantó Y fue Y los retó Y le dijo Ustedes Han pasado La línea De no retorno Trajeron primero Ese abominable ídolo Y ahora traen Esta maldición Al pueblo Y pelearon Verbalmente Uno le dijo Al otro Ustedes también Estás descarriado Dijo Pero por sinvergüenza No por apóstata Amén Una cosa Uno descarriase Por desparabado Por mujeriego Yo reconozco Que fue por eso Pero yo respeto Al Dios del cielo Y algún día Volveré a sus santos pies Dijo A veces Dios habla Por las piedras Hermano Y ustedes Le dijo Los dos Bajo juicio divino Hermano En marzo Le mataron al hijo Una cosa terrible Ese fue al funeral Que duró nueve días Ahí en Medellín Eso era la crema Inata de la política Estuvieron allí Y cuando él regresó Ya le habían quitado El poder Y ya no tenía Ningún poder Le dieron tres días Para que se ocupara El pueblo Y él en una angustia Tenía un orito Por ahí guardado Lo mandó a vender A Medellín Y resulta que El que lo fue Y lo vendió Le echó a los ladrones Le dijo Llevo tanto Ay hermano Es que en el mundo Sin Cristo Se mueve Se mueve toda Esa bajeza Ahí no hay amigos Ni compadres ¿Oyeron? Pues dicho y hecho Le llegaron Por la plática Y como no la querían pegar Le dieron una tanda Y casi lo mataron Y cuando él se sintió morir Él me lo contó Me dijo Yo sentí un pánico En mi alma Y me perdí eternamente Y le suplicó Por favor Denme cinco minutos Para pedir a Dios Misericordia Porque yo fui pastor Veintidós años Y hace veintidós Que estoy descarriado Exactamente la mitad Rezado que se parla Dijo el ladrón Con cubierto Con una capucha Rápido Y él soltó a orar Y a llorar al señor Y perdió el conocimiento Y despertó Llegando a Medellín En un bus que lo echaron Allá estando En la camilla El neurólogo Como era el papá De Juliano De tal Dijo Que hay billete Porque los médicos Se alegran Cuando llega un paciente De alta jerarquía Cuando llega uno Por ahí El reciclador Ese que se muera O que Dios tenga Misericordia de él Si hermano Así es de cruel A la humanidad ¿Cuánto vale la operación? 300 millones Porque tenía el cerebro Y era una operación De alta jerarquía De neurocirugía Entonces Contentos allí Porque llega un paciente Pero A los tres días Se enteran Que no tenía nada Y para ver Da risa Es que en la vida Pasan estas cosas Estos fenómenos ¿Sabe qué le dijo El neurocirujano? Vete de aquí Viejo sin vergüenza Ya me averigüe Que no tienes Nada Esto es para gente De plata Aquí el pobre Se muere Vete a morir A un puesto De salud Dijo Mi hermano Con una crueldad Y le dijo Te tiraste a la plaza Con barbies Y con mucharejas Pues entonces Ahora que te entierren En ella Largo de aquí Largo de aquí Viejo miserable Le dijo Pero yo no tengo Ninguna familia Cualquiera que venga Si sea el camión De la basura Que te recoja Pero no te puedo Tener aquí Porque esta habitación Vale 10 millones Diarios Imagínense hermano En la mejor clínica El hombre Le dijo Con razón Llévenlo para alguna parte Algún familiar Que familiar La esposa lo ha dejado Dos hijos ya se los habían matado El otro estaba muerto Ya va tres hijos muertos Hermano La única hija que tenía Le dieron una fraca Un disparo en el maxilar Y hasta Le tuvieron en Estados Unidos Y no la recuperaron A esta muchacha enferma Que no puede Pronunciar casi Que cosa Una serie de desgracias Se van para allá El médico Y lo deja en manos Del otro Y resulta que Cuando él demora Nueve días Y regresa El paciente no había oído Que él lo sacara Y lo que peor Estaba bien El médico le dijo Doctor su paciente No ha habido Que él lo lleve Y ahí está Y está como mejor No se han llevado Ni se han muerto Uy hermano Él dice Mire pastor Yo escuché Lo que nunca había oído Se le viene Y dice No te mandé Que te murieras No te dije Que eres un estorbo Ya con 70 años Y sin un peso Que haces en este Cochino mundo Y empezó a maltratarlo Doctor es que Nadie me ha llevado Además yo me siento Mejor cada día Se quedó mirando Le dijo Me dijiste que Que yo fui pastor Dijo De pronto No será que el de arriba Tienes una cuenta pendiente Con él Como es que el nombre Es tuyo Fue la nota Tal cual es el número De tu cédula Y empieza ese hombre A fluir Hermano Como se llama tu mujer Que paso con ello Se queda sorprendido Dice No tienes por qué Tener memoria Si tienes el cerebro Desbaratado Para que se pase Ese paisa Le dijo Que voy a hacer algo Porque intuyo Que arriba te necesitan Te voy a sacar Toda esa sangre Que tienes en esa cabeza Y le prestaron el quirófano Y lo metió 7 horas Y le sacó Todos esos pémpanos De sangre Y se los puso En un frasco grande Y a los dos días Le dijo Mira lo que tenías Si esto ni para patología Sirve Llévate esto Para que me contes a otro Que yo te regalé 300 millones de pesos De la cirugía Lo echaron Y salió llorando Pero antes de eso Mandó llamar al hermano Gustavo Quien vino y lloró Por él La hermana Carmen Es hija espiritual De ese hombre Y allí en la camilla Con reconoció a Dios Le lloró Y le pidió misericordia Salió con Solito Sin nadie Se fue para el terminal Y empezó a llorar Y a predicar en el terminal Y mostró Mira lo que yo tenía En la cabeza Y Dios hizo el milagro Alabanzas al Señor Lloró Predicó Lo que juzgaron Por loco En el bus predicó Llegó a Segovia Y se bajó Y empezó a gritar En ese parque Y a llorar a pulmón herido Cristo tiene poder Cristo tiene misericordia Este no es don Don fulano Alguien llamó al pastor Le dijo Pastor aquí está Fulano Y está cabecisperado Y una cantidad de cicatrices Y está loco Está predicando El pastor dijo Yo voy a pasar por ahí Cuando lo vio Ese hombre públicamente Hermano Perdóneme En el nombre del Señor Y estaba la gente así Porque lo habían visto En la alcaldía En la brigada En toda parte Y ahora con una Biblia Predicándole en pleno parque Donde había estado Hace siete o ocho meses Haciendo la fiesta Del orgullo gay Y ahora estaba el mismo Con una Biblia abierta Ya han tenido Predicando Y pidiendo Le perdón al pueblo Perdóneme Le decía Sociedad De aquí Busquen a Dios Yo volví hermanos Y cuando volví Como dos meses Ya había llevado Más de cincuenta personas A la iglesia Un creyente de negocio Le regaló un megáfono Le dijo No nos cabe la voz Aquí está este megáfono Y cuando le caben las pilas Venga y lo recargamos Alabados al Señor Y aquí están los tratados Le dijo la iglesia Y otro le dijo Aquí hay posada Hermano Venga y coma aquí Y ese es el evangelista En Segovia Alabado el nombre del Señor Me va a decir Que Dios no hace maravillas ¿Cuántos alaban El nombre de Jesús? A su nombre La gloria Dios hermano ¿Cómo no me va a producir gozo eso? ¿Cómo estoy yo ministrando ahí hermano Predicando un tema Que no recuerdo ahora El tema exacto Pero estaba Ah te hubiera añadido más Que le dijo Dios a David Y este hombre Saltó a llorar Y se vino Y se arrodilló Y como está calvo Y bien afeitado Pues yo no lo conocía Yo lo conocí cuando tenía buen cabello Y cuando le dio Todo ese poco de cicatrices Yo dije Sería que se cayó en la moto O algo le pasó Un accidente Un día en la moto No eran las cicatrices De las cirugías Que le hicieron en la cabeza Y luego hermano Me mostró las fotos Con todo eso Y me dijo Yo soy ese predicador Que usted mandaba venir Y que nunca quiso venir Aquí estoy Para dar a Dios la gloria Y terminar mi carrera Me dijo Me dijo Me toca acelerar A ganar las almas Que dejé de ganar Durante 22 años De descarriado Hermanos Ahora tiene el gozo Y la paz del Señor Por ahí en la convención Lo vi Por ahí vino una convención Hace como unos 3 años O dos Dios Nos produce toda esta bendición ¿Cuánto lo lavamos ahora? Hermanos Que su gozo sea genuino Que vuestro gozo Sea cumplido Dijo Jesús Termino diciéndoles esto Escriba o mencione Unas de las cuantas situaciones Que de pronto Quitan el gozo O que lo amenazan Por ejemplo ¿Qué le quitaría usted el gozo En un momento dado? O que se lo ha quitado Para hablar de experiencias Y vivencias Amén Reales La amargura Puede ser Pero la amargura Tiene un origen también Amén ¿Qué otra cosa quita el gozo? El pecado Si Segunda vida eso Pero también a veces Situaciones Por ejemplo Una pérdida del empleo Una decepción amorosa ¿Sí o no muchachos? Ay si amén Está muy desnutrido Es amén de decepcionados Alabados al Señor Sí Sí En malo hay gente Que se le pierde el gozo Imagino que termine En el noviazgo ¿Cierto? ¿Se acuerda De aquella que terminó En el noviazgo Y no quería comer Y ya llevaba rato Y no quería Cuando empezamos a aconsejarla A ella en Arauca De pronto reaccionó Yo le dije Si él supiera Que usted se va a morir De hambre Ese hombre era el más feliz De la tierra Porque se quita el estorbo Pero si la ve gordita Y bonita Entonces eso sí Le va a dar pago a él De pronto se caminan Y dice Verdad hermano Yo no había pensado en eso Y se le pega Ese plato hermano Amén Temporalmente Se le fue el gozo Pero le regresó Cuando le hicimos Caer en cuenta Una pérdida de empleo Una pérdida de la salud La pérdida de un ser querido En un momento Nos quita esto Es entusiasmo Pero luego que uno Reflexiona Vuelve uno Y dice De verdad Tú estás encima De todo esto Entonces miren ustedes Hermanos Describan su propia palabra Esto El gozo de la salvación Eso que la hermana decía Una experiencia Superior a cualquier otra Alabanzas al Señor Escriban tres cosas O menciones Que pueden perturbar No quitar Porque una cosa Es quitar Y otra Perturbar Perturbar es como Tratar de opacar Esto que Dios nos ha dado Y ya dijimos ¿Qué? Habrá otras Una pelea conyugal Cierto ¿Se acuerda Hidalgo Aquel que dijo Ella cantaba Con la guitarra Y otro con un 4 En Arauca Y vamos por ahí Y ya le dice Hermano Ensayemos un himno Para que cantemos Dejo que cantar Ahí no estoy en disciplina Sí Y le digo ¿Y qué disciplina? La mujer se va a usar Del diablo Y le tocó A ver una planera Y fue Con tal pastor Y viene Y me pone Seis meses De disciplina Y le parece Poquito Estaba amargado El hombre Sí Imaginen Nosotros Nos habíamos ido Para Bogotá Y cuando regresamos El hombre Yo lo cuido Y lo casé Y contento Y feliz Y todo Y cuando vengo Lo encuentro Con esa amargura Entonces ya lo retamos Hermano A buscar la guitarra Y el 4 Y ensayamos Y cantamos En la fraternidad No canto Y entonces yo Claro ¿Qué le pasó Si usted era entusiasta? Yo me acuerdo De un himno Que cantaba siempre Que llamaba El potro salvaje Hablaba de ese inconverso Indomable Cuando Cristo Lo doblegó Y ahora este Imagínese Que le di una tanda De plan Dijo Voy de contar Pastor Y viene Y me mete Seis meses Apenas seis meses ¿Te parece poquito? Estaba perturbado El gozo De ese cantante Ya no era hermano Mencione Una o dos maneras De recuperarlo Cuando se ha perdido En ese caso Ese hermano Cuando paga La disciplina Y se restaura Vuelve el gozo A él Y la lección Aprendida Que a la esposa No se levanta Plana Amén Amén hermano Que no hay razón Para eso Bendito sea el Señor Es que en este proceso Hermanos Tenemos que mantener El gozo Y aprender lecciones A su nombre Gloria ¿Qué otra manera Diría usted Que se utilizaría Para restaurar El gozo Que se ha perdido De pronto Que hay personas Y no de pronto Los hay Que han perdido El entusiasmo Que su nivel De espiritualidad De entusiasmo espiritual Ha ido descendiendo Guárdanos Usted le puede pasar Lo que le pasó En Europa A un creyente Que abandonó La iglesia Porque sus hijos Se crecieron Él predicaba Mucho de la familia Le gustaba Y cuando mis hijos Crezcan Y que tal Y resulta que crecieron Y fue todo lo opuesto A lo que decía Cuando estaban chiquitos Porque es fácil Hablar de hijos Cuando no se tienen O cuando están pequeñitos O aplicar la disciplina A otros Y cuando nos toca Con los nuestros ¿Qué? Alabados al Señor Amén hermanos Ah pues el hombre Cuando se le crecieron Y se le revelaron No olio más Y no hubo consejo pastoral Que lo hiciera volver Yo recuerdo Porque eso lo contó Un hermano De apellido Aceros En Arauca Hasta que el pastor Fue un día a la casa Y le dijo Hermano Yo no vengo a insistirle más Hoy la última vez Que lo visito Porque había sido un líder Era un hombre No común y corriente De banca Era hombre de altar De guitarra De micrófono De evangelismo De ayuno De oración De construcción De diermo A un creyente Completo Y viene este hombre Hermano Y cae en esa condición Y cuando lo fueron A reconvenir Él le dijo Pastor No me insista No vuelvo más Tengo los dedos Señalándome todos Entonces el pastor Fue sabio Y le dijo Vamos a la iglesia Se despide Para que todos Sepan que no vuelve más Y le dice Que no la marguen Que no lo visiten Se despide De mí Que fui 11 años Su pastor Conmigo usted se convirtió Y hasta hoy De la iglesia Por haber sido Sus amigos Y de todos Los hijos espirituales Que dejó En la congregación Que allá Los dan esperando Y luego Se despide Del Señor Como benefactor Y protector Y Dios de bendición Sobre su vida Y el hombre Era tan decidido Que le cogió La caña Y dijo Vamos para allá Y dice Que un domingo En la noche Ese cultivo Era muy concurrido Ahí estaba Y todos contentos Hermano Dios le bendiga Como esta señora Como esta señor Yo no vine A reconciliarme Ni soy cristiano Ya les decía Angustiado Y se sentó En la primera banca Y el pastor Predicó No invitó a nadie Dijo No invito a nadie Para que no se sienta aludido Porque no vino A reconciliarse Vino a despedirse De ustedes De ustedes como iglesia De mi como pastor Y de Dios como salvador Porque ya Él no quiere ser salvo Ni quiere ir a la iglesia Ni nada Así que hermano Aquí está el micrófono Y se paró Ese descarriado Y se paró allí Y le dijo Pastor Gracias por haberme ayudado Sus enseñanzas Me formaron Yo fui un hombre De verdad Yo no fui un hipócrita Y usted no usó a Dios Para ayudarme Pero ya llegué al tope Ya no soy capaz más Así que no es ya mi pastor Y no me busque nunca más El pastor Dijo Está bien Muchas gracias Ahora la iglesia Y los miro Y le dijo Y ustedes Yo sé que me aman Y oran por mí Pero no lo hagan más Porque no vuelvo más Es una decisión tomada Es que hay gente Con sangre fuerte hermano Por favor No me vuelvan A insistir No quiero a nadie De ustedes en mi casa Visitándome Si algún día vuelvo Que creo que no Entonces yo Lo haré por mis propios Y yo Gracias por todo El pastor Le retiró el micrófono Y le dijo Gracias por las ofrendas Que trajo Las diezmos Gracias por la comparección Gracias por las almas Que trajo Por los himnos Que entonó aquí Y que inspiraron Dios lo bendiga Muchas gracias Por todo eso Dios le pagará Ahora despídase del Señor Donde usted lo invitó Conmigo hace once años Y dice el hermano Carlos Acero Dice cuando ese pastor Se arrodilló Dijo así como estamos aquí Hace once años En este rincón Usted rindió su vida a Cristo Hoy Le va a traer memoria A todo Y le va a decir gracias Porque uno cuando lo tratan bien Uno por lo menos Se despide Ya lo hizo de mí De la iglesia Ahora dígale Señor Gracias Y finalmente dígale Y no me cuente más Como hijo Porque no lo soy Dígale a Dios Y aquí cerramos este capítulo Y se arrodillaron Y dice cuando esa gente Ese pastor y ese hombre Se arrodillaron La iglesia Como un resorte Se puso de pie Y empieza un clamor Y empieza el hombre Gracias Señor Porque aquí en esta iglesia Aprendí Aquí crecieron mis hijos Señor aquí Tú me bendijiste Económicamente Aquí Reformaste mi hogar Que estaba destruido Aquí Y Señor Gracias por este pastor Que me ayudó Que oró Que me exhortó Que me formó Gracias Señor Por estos hermanos Gracias por todo Lo que me diste Económicamente Señor Y ahora Y ahora Y ahora Y empieza ese hombre Y dice que se le hace Un nudo en la garganta Y el pueblo Clamaba Y ese hombre A despedirse Y el pastor lo acosaba Y dice hermanos Que yo le doy Y el pastor Le hacía fuerza Aquí en la espalda Dígalo Dígaselo A él ahora No fue capaz De pronto Se le salió de adentro Un grito Dice que escuchó Todo ese pueblo Que le gritó Y abrazó el pastor Y dijo Ayúdeme hermano Yo no soy capaz De despedirme del Señor Y cayó la gloria De Jesucristo En aquel momento El Espíritu de Dios Vino sobre ese hombre Lo restauró Empezó a reprender Al diablo A llorar hermano A gemir Alguien fue Y trajo la esposa Los muchachos vinieron Esa fue una fiesta tremenda Y él dice Allá está ese hombre Todavía en la iglesia A pesar de todo Adorando y bendiciendo al Señor Volvió a la guitarra Volvió a la alabanza Volvió a la adoración Volvió a la evangelización Volvió a ser El creyente Que debía ser Hermano No importa que pase Nuestra vida Nadie está exento De una enfermedad De una crisis económica Quien dijo que estamos Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Nadie está exento De la ingratitud De un hijo Uno no puede controlar Un hijo Una hija Uno no puede controlar Un esposo Ni una esposa Usted no puede controlar El entorno Pero si puede pedirle al Señor Que lo ayude Que por pase lo que pase Que aunque bramen Y se turben las aguas Aunque ruja Hermanos amados Como dice el Salmo Dios está con nosotros Él no ha prometido Que no nos vendrían Tribulaciones y angustias Lo que se ha prometido En esta palabra Es que Él estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin Y todavía no ha llegado El fin Él está aquí Para darnos su mano De misericordia Vamos de pie En esta hora Iglesia Vamos a levantar Hermanos míos A Dios Una expresión de gratitud Vamos a decirle Gracias Señor Por esta prueba Gracias por esta angustia Gracias por lo que sea Gracias hermano Empiece A bendecir a nuestro amado Dios En esta hora Esta es una mañana hermosa Traiga memoria Las bendiciones Que producen gozo Los pecadores Que usted ha evangelizado Las almas Que han venido A los pies del Maestro Traiga Aleluya Memoria Todos esos actos De bondad De misericordia Esa satisfacción Por servirle Todo eso nos produce gozo Y alegría Hoy queremos bendecirlo Padre En esta hora Señor Yo quiero expresarte Una vez más Lo hago en privado En público Y debo repetirlo De nuevo Señor Delante de este pueblo Te bendigo Te adoro Te glorifico Señor Alabo Tu nombre Santo Aleluya hermano Clama a Él Con gratitud Gracias Amado Dios Gracias Padre Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Aleluya Por las fuerzas Que nos das Por la fortaleza Física y espiritual Que nos aportas En momentos Necesitados Gracias por guardar Nuestra familia Gracias por proveernos El pan de cada día Gracias por estar Rodeado De un pueblo Que te ama Y te sirve Gracias Señor Amado Por aquellas vidas Que manifiestan Su afeito Y su aprecio Hacia nuestras vidas Sin merecerlo Gracias Padre Por este pueblo Que viene a adorarte A bendecirte Señor Gracias por las pruebas Por las circunstancias Diversas Que prueba nuestra fe Gracias por los padecimientos Que internamente a veces se suscitan Pero que tú estás Hermano de gloria Por esa prueba Por esa circunstancia Para que venga el gozo La alegría La paz de él Que se sobrepone A toda circunstancia Aquella que está por encima Aleluya Bendito tu nombre Maravilloso Gracias bendito Señor Alabado tu nombre Bendigo tu nombre Poderoso Señor ahora Señor de gloria Yo te suplico Que vuelvas El gozo De tu salvación Aquel que lo haya perdido Por alguna causa En el nombre Poderoso De Jesús Vamos a entonar Hermano Rony Otra vez el coro Que hace ocho días Gozo 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 Yo quería Pero vamos a levantar la voz Y nos vamos a entonar Con toda gratitud Para él Alabas Ay Ay Dime a quien De rebelde Ahí se llama Aleluya Gracias Cántame hermano Levante su voz Aleluya Gozo Gozo Yo quería Aleluya Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Aleluya Me lleno de gozo Gloria El que yo quería Si señor Pero vino Cristo El dador de la vida Aleluya Cántalo Me lleno de gozo El que yo quería Gozo 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 Yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo Gozo Yo soy yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Gozo 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 Yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo 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 Yo soy yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Gozo 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 Yo quería Pero lo buscaba Pero lo buscaba Gozo 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 Yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Aleluya Aleluya El dador de la vida Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo El que yo quería Pero vino Cristo Pero vino Cristo El dador de la vida Me llenó de gozo el que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida. Me llenó de gozo el que yo quería, gozo, 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 gozo yo quería. ¡A la lado! ¡Me entiendo! Me lo buscaba donde no tenía, gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida. Me llenó de gozo el que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida. Me llenó de gozo el que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida. Me llenó de gozo el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo el que yo quería Aleluya, levante sus manos al cielo Dele gracias a Dios por el gozo de la salvación Aleluya por esa experiencia vivida Por esa gloria, por esa bendición hermano, hermana Por ese momento, esa ocasión Cuando hubo gozo en los cielos Cuando rendimos nuestra vida en su presencia Señor en esta hora Yo te ruego por aquellas vidas que carecen de esta experiencia Que no pueden adorarte, bendecirte Que algo en ellos se impone Señor que se levanta como una barrera Y no nos deja disfrutar de este gozo De esta alegría que produce tu presencia Alabanza Señor, toca a los ministrales Hazle ver lo glorioso y grande de tu obra Y déjale sentir Dios mío tu bendición Aleluya bendito tu glorioso nombre Alabanzas a tu nombre oh Dios En esta mañana todavía Alabado el nombre de Jesús Yo quiero orar por aquellas vidas que están en esta condición hermanos Usted no puede seguir su vida sin gozo Llega el momento cuando le pierde sabor a la vida cristiana Y de pronto usted termina en una condición peor No será así Usted debe en este día Venir al Señor y pedirle ayuda Si es el pecado como dijo una hermana Que está opacando el gozo Ahí perdonen el para limpiarle Y darle y volverle el gozo de la salvación Si hay alguna vida en esta hora Adicional a los que nos ven por internet En toda parte a los cuales saludamos Una vez más Aquí adentro Aquí en este recinto Allá en aquel ángulo donde los veo Solamente a través de esa pantalla O arriba inclusive Aquí está el Dios que Es el Dios de gozo De bendición, de alegría Tú diste alegría a mi corazón Cuando abundaba Dice la Biblia Su grano y su mosto Allá afuera la borrachera Pero tú diste alegría genuina A mi corazón de un salmista Quien en este día Quisiera con toda sinceridad Venir al Señor A pedirle ese gozo Esa alegría Que usted pueda adorarle con ánimo Que usted pueda sentir Esos ríos de agua viva Dios bendiga a este varón Por el cual voy a orar Yo lo vi muy atento Quien más quiere en esta hora venir Aquí no solamente hermanos míos No solamente cantamos Enseñamos También invitamos a las vidas A orar por ellos Y yo voy a orar por él Si alguien en esta hora quisiera Venir a Jesús Adicional a él Dios bendiga a esta hermana Mira a veces uno en una iglesia Se la pasa y se vuelve religioso Se vuelve solamente de culto Ahí viene Sin sentir esa bendición Y cuando uno no siente Ese gozo auténtico y genuino Entonces la tentación viene Para buscarlo por otro lado Pero Cristo es la plenitud Todo él es Él es nuestra paz Dice la palabra Él es nuestro gozo Bendito su nombre Dios bendiga a estas dos vidas Si hay alguien más Venga No le de temor Usted necesita levantar Ese ánimo hermano Usted no puede estar ahí Solamente con Con la gotica de asistencia Usted debe disfrutar A plenitud De esta salvación tan grande De esta bendición Que representa El estar en la presencia Del Señor Dios bendiga a esta hermana Usted hace algunos tiempos Está aquí con la iglesia Bienvenida Es tiempo ya de dar ese paso Dios bendiga a este varón también Hermana iglesia Clame al Señor Si usted tiene el gozo De la salvación Mírita y vidas Que lo reconoce En su necesidad De una manera sincera Aquí están Vamos a hablar por ellos Aleluya Bendito su nombre Levante su mano Hermano Hermana Si alguien quiere sumarse En este estrecho espacio No hay mucho lugar aquí Lamentamos esto Esto es cierto Pero aquí está la bendición Aunque este lugar Sea estrecho Los brazos de Cristo Son amplios Su fluir Su gozo Es abundante Su paz Tengo mi ser A tus pies Amo a quien te llamas Señor mira este varón Mira la causa Que lo trae Padre En tu presencia Oye su clamor En esta hora Atiende su ruego Señor Vuelvele ese gozo Esa alegría Aquello que una vez Se disfrutó Y sabe de que se trata Oh Dios ahora Vuelvele esa bendición Esa alegría espiritual Ese gozo auténtico Aleluya Ahora habla con Dios Barón Él está aquí para oírte Para devolverte aquello Que en una circunstancia Perdiste Señor amado Oye Padre Estas vidas Hermanos Déjenme orar Iglesia Que se oiga su clamor Mira mi hermano Padre En esta hora Señor de misericordia Tú nos creaste Y nos reviviste Para tu gloria Para vivir contentos Y felices En tu presencia Para disfrutar A plenitud Del gozo De tu presencia Y tu bendición Hazte manifiesto Y presente En mi hermano Señor Que él pueda adorarte Que él pueda levantar Sus manos Y su voz Y pueda disfrutar A plenitud Ay Señor Mira esta hermana Mira que ella frecuenta La iglesia Aunque sea semanalmente Padre Tú conoces La lucha de ella La batalla interna Que ella mantiene Por servirte Por vivir la vida tuya Ayuda a la Padre Te lo pido En el nombre Poderoso de Jesús Gracias Señor Por esta varona Te pido bendición Para ella Señor amado Mira que ha venido Al frente A pedir tu ayuda Por favor Señor Si han cometido Pecados Como dice Tu palabra En Santiago Perdónanos Si han cometido Alguna falta Restáurale Señor amado Para que ellos puedan Vivir la vida tuya Mira los que no han pasado Pero que allí están En sus bancas Señor Vacíos de ti Mira los que nos ven A través de la internet Mira cuantas religiosidades Cuanto conformismo En los corazones Cuanta vida estéril Señor amado Cuanta escasez Dios eterno En tantas vidas Iglesia Clave conmigo Mira cuanta Pobreza espiritual Mira cuanta Miseria Padre Muchos corazones Cuanta Aridez Señor amado Cuanta Poquedad Dios eterno Aleluya Ayúdanos Jesús De Nazaret Bendícenos Con tu gracia Abundante Y gloriosa Aleluya Señor Aleluya Padre Aleluya Demos un aplauso De gratitud Intenso Fuerte Para Dios Alabanzas A su nombre Alabanzas A su nombre Aleluya Hermanos Esta batalla Ustedes que miraron Al frente Hay que ganarla Esta batalla Del enemigo Del enemigo Por quitarnos El gozo Porque una persona Gozosa Es una persona Útil Aún en el campo Laboral El gozo Dios te bendiga Barón Alabalos Alabalos Al Señor Hermana Señor Le bendiga A usted Hermana Yo la he visto Aquí ya hace Como un año Ya es tiempo Barón Dios te bendiga Amén Adelante Puede que uno pierda Una batalla Pero no se pierde La guerra Esta batalla Hay que continuarla Porque el Señor Es nuestra fuerza Lo felicitamos a ellos Por este acto de fe Pero le quiero decir A ellos y a los demás Cuando uno tiene Una bendición Debe conservarla Porque si uno la descuida La vuelve a perder Amén Hay que estar disfrutando Hay que estar revisando Nuestra vida espiritual Hay que estar reevaluando Nuestro proceder Delante del Señor Y eso nos traerá Gozo y paz Que cualquier esquirla Cualquier pequeña Fisura que se haga Hay que sustanarla Inmediato Para continuar la marcha Nos ayude el Señor En todo esto Cuanto damos gloria Al nombre de Jesús Hermanos Vamos a Entrar inmediatamente En la Santa Cena Les pedido que me regalen Agüita Porque hoy Me está atormentando La sed Porque aguante Aguante mucho frío En la sabana Y entonces Perdí líquidos Y ahora necesito Recuperarlo Gloria al Señor Siéntese que les quiero decir Algo adicional Antes de la Santa Cena Hoy Yo les bendiga a todos Si alguien Por favor Me le avisa Pues no sé Si le damos la Santa Cena A los A los maestros Esta noche Más bien Porque la otra era La otra opción Es ir a decirles Que vengan ya Pienso que ya Están disponibles Si alguno hier En la noche Entonces esta noche En el departamento Escuela Dominical Y muchos hermanos Que no pueden venir En la mañana Hay un buen número De ellos Que no lo pueden hacer Por razones de trabajo Comercio Que se yo O porque están vinculados Con una Empresa de vigilancia Por ejemplo Etcétera Pero entonces Lo vamos a A dejar para la noche Entonces no los llamen hermanos Déjanos allá tranquilos Déjanos y por la noche Los participamos a ellos Y a los demás Gloria al Señor Quiero decirles hermanos Que hoy Es primer domingo Del mes de septiembre Ya Entramos Prácticamente Al último trimestre Casi Amén Este año Se nos pasó Pero a toda Gracias al Señor Por ello Amén Cada mes Participamos De la Santa Cena Y hoy Lo será Las condiciones Bíblicas Para participar Del pari De la copa Están claramente Demarcadas En la escritura Primera de Corintios Once Define Cómo Ahí se reglamenta La condición espiritual De la persona Que participa De la Santa Cena La iglesia cristiana Yo como pastor No puedo Decir como los curas Dale la Santa Cena A todo el que se Avesigna La Eucaristía Cualquiera En cualquier condición No Hay que decir Lo que la Biblia dice Y la Biblia dice Pruebes Cada uno O sea Cada uno De ustedes Y cada uno De nosotros Mirar adentro Cómo está La situación A nivel personal A nivel divino A nivel de hogar A nivel de familia Amén A nivel de doctrina Estoy identificado Con lo que esta iglesia Profesa Enseña Me identifico Con los postulados Doctrinales De este De esta congregación Porque si uno dice No estoy de acuerdo Entonces uno no estaría En comunión La palabra común Es tener Es eso Comunión es tener En común O sea Pensar todo Pablo dice Que todos pensemos Una misma cosa Que seamos De un solo sentir Estamos claros A ver hermanos Por ejemplo Si alguna hermana De pronto Paraba bautizada En otra iglesia Pero usted dice Así el pastor Predica eso Y yo sigo vistiéndome Como tal Y viene de cualquier manera Vestida Le quiero decir Hermanita Que usted no tomaría La Santa Cena Con dignidad En esta iglesia Porque es que Es que no Nosotros tenemos Una identidad Otrinal Dios se la da A esta obra Cuanto dan Gloria al Señor Lo he visto Por 26 países Que ya conozco Hermano En toda parte De nuestras iglesias Son ceñidas Yo le pido a usted Busquen cualquier página De cualquier país De España De Holanda De Italia Miren esas páginas Y miren Y revisen el pueblo Y verán Allá están las personas Que pronto van de visita Pero el pueblo Que participa Del pan y de la copa Es un pueblo Identificado ¿Cuánto dicen Gloria al Señor? Y estos postulados No van a cambiar En el movimiento Misión mundial No pueden Por la desgracia De la sonda Que son de origen bíblico Esto no es Un capricho humano Este crecimiento Que Dios nos está dando Que lo he estado viendo Apenas hace un año y medio Me vengo de la zona 35 Donde dejé De prohibir A un hermano Que es hijo espiritual Hernán Reyes Y ayer hermano La gente afuera Amontonada Más de 700 adelante Sacaba un poco De copias Como 300 Y vaya Y traiga más Y todavía yo me vine Y cada uno de los hermanos Fotocopiando Y gente esperando el estudio Porque querían O sea Hay hambre de Dios Hermanos No queda como dicen Los mundanos y liberales Que se está acabando Por el contrario Está recibiendo gente Continuamente hermanos A su nombre Gloria Hace un mes Le mostré aquí La foto De una pareja De unos pastores Que recibimos en México Cansados de la liviandad De su concilio Y de esa escasez Y esa cobardía Dije Nosotros necesitamos Vivir para Dios Para uno seguir igual Hablando igual Vistiendo igual Y pensamos Y se nos queda en el mundo Pero si uno viene a Cristo Nueva criatura es Le digo esto hermanos Porque ustedes Tienen oído Con énfasis en esto Algunos les he visto Algunos especialmente Que hacen verdad Correctivos en su vestimenta Yo les digo Los que dan Acabe el proceso Sea bendito El nombre de Jesús A sus hijitas Enseñan a vestir Con pudor y modestia No crean que Porque están pequeñas Hermanas Esa niña También necesita Formarla desde pequeña Porque si no lo hace Cuando tenga 13 Y 14 años Se acordará de mí Cuando ya usted No pueda poner El vestido Y cuando ya no se le deje Al avanzas al Señor Escúcheme hermanitas Mamás en esto En el nombre del Señor Se lo digo Amén A la hijita Si usted le acostumbra Echarle tijerita Y volverla pollinita Espere que tenga 12 y 13 años Y verá que esa niña No será alumna De la escuela dominical Y posiblemente No será parte De esta iglesia Si señor No crea que Criar hijos Es nada más Darles comidita Es pendiente De los valores Y cuando uno está Ellas están pequeñas Aquí está Carola Porque las otras Ya salieron para allá La sala está con el grupo Pero ustedes saben Que se lucha Pero hay que mantenerse ahí Y se puede ¿Cuánto creen esto? Alabanzas al Señor Igual valores Uno también al culto Viene Yo he visto por ahí Niños que vienen Con la camisita De la selección Colombia Por ahí de cualquier manera Vístanlo como debe ser el niño Este no es un campo deportivo Ni venimos aquí A presentarnos Ante cualquiera No es para la gloria Del Señor El vestidito El niño como es Ya se le quiere poner La camiseta Y que van un día Por allá De calle O compras Amén Pero el templo hermano Enseñemos nuestra familia A vestir con pudor Que eso no es solamente Aplicado a las mujeres También a nosotros Dicen amén hermanos Amén 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 El pastor que ustedes tenían Si lo digo Ojalá que me esté viendo No le enfatizó esto Porque los intereses de él Eran otros Ahí están las evidencias Palpables Y fehacientes Pero cuando uno quiere Llevar un pueblo A la gloria de Dios Uno tiene que enseñar esto Amén hermanos Porque a mí no me Los diérnos y ofrendas Son una parte Hermanos Pero lo que vale de ustedes Es su alma Y su relación con Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso hoy Les hago estas recomendaciones Porque estamos creciendo Mire cada día Vienen más hermanos Sacamos y no se nota ¿Cierto? Ya tenemos Con maestras y niños Y todo Casi 100 personas Tenemos por fuera de aquí Donde nos pudiéramos acomodar Aquí no hay espacio Tenemos que sacar De pronto nos tengo Cargar otra clase Hasta que me quedo yo aquí Que yo no sé con quiénes A la joven No me enseñó los domingos Sí, pero que es que Dios me está bendiciendo Y hay que echar la base Desde abajo hermano Para una iglesia santa y pura Una iglesia no impacta Por el poder político Que tenga El poder político Los tenta Las instituciones del Estado Amén hermano Una iglesia impacta Por la santidad y pureza Dentro de ella Cuando Jesús dijo Soy la luz del mundo Y la sal de la tierra No se refería Al poder económico Político de una congregación No Se refería hermano Al ejemplo A la inspiración Que una iglesia santa Produce en una comunidad Donde se desarrolla Levante su mano Y glorifique al Señor Con esto en mente hermanos Por eso ustedes no me han oído Hasta hace ocho días Hablé de bautismo De pronto bautizamos A unos hermanos Pero No es tanto el afán Son los frutos hermano Y se puede Se puede Se puede ¿Cuántos creen que se puede? Sí Aquí en Bucaramanga Más Porque aquí Es muy conocido El evangelio Esta ciudad Es una de las más Evangelizadas de Colombia A eso se debe Que esto sea Un pueblo En cierta manera Pacífico Sí Bendecido Esta ciudad Es una ciudad Bendecida Amén No crean Que las oraciones Que se suben Todos los días Delante de Dios Ayuno El clamor Eso Dios lo escucha Amén hermanos Bucaramanga Es una ciudad Relativamente en paz Para estar en un país Violento hermano Bucaramanga José Lugaviar Es que es La tercera parte La décima parte De esta ciudad Salabera Arau Cuando yo viví hermano En solo un mes En solo ocho días Me dijo una hermana Dijo en esta sola semana Se han contado Veintiocho muertos Aquí en este pueblo Un pueblo hermano Tristemente célebre Por su violencia Bucaramanga Es en paz Porque hay mucho cristiano Aquí es normal Ver una mujer En falda Es una bendición Y uno la ve por todo lado Cristianas Hasta los inconversos Lo saben Hermano Y así saben Que evangelizan De la procesión De los curas Vaya gaso En Zutatensa O en Paipa Amén O por allá En un pueblo Llamado Zutatausa O por allá En Monguí Hermano No se puede Pero aquí La gente Oye la palabra Démosle el ejemplo Entonces Gloria al Señor ¿Cuánto damos Gloria a Jesús? Yo quiero que estén De pie hermanos En esta hora Voy a invitarle Mano Nerí Amén Gloria al nombre Del Señor También a su esposa Vengan los dos Para que nos ayuden aquí Amén Venga por aquí A ver dónde están Los hermanos Que nos ayuden aquí también Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre del Señor Alabado sea el Señor Creo que necesitamos dos más Hermano Néstor ¿Usted hay una Una bandejita de esas? Venga hermano Y nos ayuda con otra Para que nos rinda Un poquito más Yo quiero presentar El pan y la copa Dios bendiga A hermano Freddy Que nos armó Esta plataforma Hermano la mejoró A puros módulos Mire hay uno Dos Tres Cuatro Cinco módulos Amén Y ya mejoró un poquito A pesar de la estrechez Gloria al Señor Vamos a orar por este pan Y esta copa Amén iglesia Los que van a participar Se quedan de pie Quien por alguna razón No sienta dentro de su alma No se preocupe O si preocupe Por ahora Pero planee Mejorar delante del Señor Amén Diga y haga En el nombre de Jesús Y Dios bendecirá su vida Lo declaro en este día Vamos a orar por este pan Y por esta copa Para que Dios Hasta aquí Esto es jugo de la vid Amén Así se llama bíblicamente Una vez que oramos Dice la palabra Por la oración Y por la palabra Es santificado Levanten sus manos Y oramos Soberano Dios Te quiero presentar El pan Y la copa Preparados Para esta ocasión Y momento Hoy es un día Primer domingo De este mes Yo te bendigo Padre Porque no podemos Dejar de hacer Lo que tu palabra Dice que hagamos Tu palabra Dice el que come Mi carne Y bebe mi sangre En mi permanece Bendito Dios Que podamos tener Conciencia De tu obra Del pacto Que hicimos contigo Del compromiso Que está vigente Y que hoy Se ratifica Delante de tu presencia Señor Te ruego Que bendigas A este pueblo Que santifiques Esta iglesia Y nos des la bendición De participar A plenitud De comunión Contigo Señor En el nombre Maravilloso De Jesús Amén Pueden Pueden proceder A entregar El pan Lo conservan Como dice la Biblia Esperaos Unos a otros Y ya en su momento Leeremos Y oraremos Mientras tanto Entonamos Hermano Ronnie Al Señor Una alabanza Oportuna Para esta ocasión Gloria al Señor Bendito Jesús Alabe al Señor Por favor En esta hora Gloria al Señor Jesús